Especial este tema, lo presentamos también hace 15 días en Los Cabos Hace una semana en Pachuca, para el Six Y hoy se lo presentamos con mucho cariño a la gente que nos acompaña Esa noche, el ángel de amor Sabor Vamos a velar cumbia Ángel de amor Para publicidad de Cedwin Looms Y todos los angelitos sin cielo Y Zahijabos En sentimiento ¿Cómo dice? Ángel de amor Para la familia, la Rieta Pérez Con la melodía de Yo Soy De Puebla, Grupo Soñador El éxito de La Rosa Mi compadre Publicidad Espeña Con la nola de Eres mi ángel de los ciratas de Tony Para la princesita Jacqueline De parte del pulgarcito Eres mi ángel Aquella sensación de conocer el amor ¿Cómo dice? Ajá Organización Muñequitas Pérez Para el Gufi Cotizados Orebe Organización P.D.M. Sí Porque yo sé que jamás De mi carregada Cumbia Esa noche el ángel de amor ¡Adiós! ¡Qué bonita cumbia! Dicen las noches candy suenan A por un evidente sonidero Esta vez en el barrio de La Guerrero Se pone en contacto otra vez Sara Caerle Ahí baile otra vez Aunque le duela a todo el barrio de Guerrero Suena otra vez En donde quiera Todos los niños sin dinero Y el pechis Esa noche Ajá Para el morro, el pezco, el morrego, el ñoño, el caras y el bolillo Y buscarte ¡Sabor! Llegaste a mi vida Porque para crecer fuerte y sano Hay que ponerse bien pinches marihuanos Para que llegó todo el barrio Caguayano Esa noche para Luis Saleras Para Memel Gómez Para el Gumi Chuchín Todos los que me faltaron atentamente El pollo De Santilla Aquí sal Santiago Toda la banda de Santiago de Anaya Esa noche Cuando la luna cae Y se asoma Todo el barrio se viene a reportar Con tu voz cerrona Ese bendito barrio González Para el cholo el pollo El Magui Miguel Para el pis Pisqui Lagrimita Charmin Allí en Climor Florida Para el Yankee El Gancito Mix Quique Esa noche Puros besejados Pulo pero puro Rosero De corazón Vámonos Vámonos Mi compadre Larry Mix Toda la zona norte Santiago de Anaya Punto com Después de un rato de ausencia Esa noche En la González Ortega Hacienda Que de presencia El famoso Chivas Para el corre A la oli Ha conocido Ha conocido el pequeño Zahí Acordeón Hijos del padrino Mis ahijados Todo el barrio del terror presente HDA Hoy Hoy Rido Sentimiento Hecho conmigo Hecho conmigo Hecho conmigo Esos temas que le hacen a mi carnal A mi valedor A mi hermano El famoso Larry Mix Esa noche Ya con nosotros Muchas gracias Larry Mix Ajá ¿Cómo dice? La gente de Jiquipinco Polimoros Organización Rayito de sabor Toda la vida La familia Pardo Muchas gracias Dice Bien Para el Pinguin de Comatlan Para Alex Alex Ortugos Vela la gente de San Juan de Payor Para Eli Para guapísima Eli Esa noche Ángel de amor ¿Cómo dice? Carolina Cervantes Soy presente Muchas gracias Para toda la banda de Valle de Chalco El ángel de amor El ángel de amor ¿Cómo dice? Porque yo sé que jamás Tú me fallarás Al rato nos vemos en Toluca Allá nos vemos con Equipo La Rosa Producción de Nueva Era De mi casa De mi casa De mi casa y te harás Súbele mi rey Súbele mi rey Súbele mi rey Personario Bernardo Olvera Próximo jueves Estamos Con él ahí en su cabina Sigan la transmisión La progresiva Señoras y señores Señoras y señores Qué bonito tema De verdad Música Música